La sorpresa preparada por los directivos emelecistas, Edison Méndez, fue conocida horas antes de la noche azul. Los periodistas ya lo esperábamos esta tarde en el aeropuerto de Guayaquil, ante el asombro del propio jugador. Creo que contento, hemos llegado a un acuerdo con la dirigencia de Emelé, creo que estoy muy feliz y espero que todas las cosas puedan salir bien. Sí, fue muy rápido, fue cinco minutos que hablamos y los dos estuvimos de acuerdo en las condiciones y afortunadamente se pudo llegar a un acuerdo. Y antes, en medio de las filas de aficionados en los exteriores del Estadio Capuel, ya le contábamos a los seguidores la buena nueva. ¿Cómo le cae esa noticia de Edison Méndez azul? Bien, para el equipo es mejor que un apoyo más. Los hinchas azules eran apoyados por una pequeña barra del Atlético Nacional de Colombia. ¿Cómo así por acá? No, acá con unos panas del Emelé, vamos para Chile, pero vamos a ver hoy la explosión azul. ¿Ustedes apoyan a los azules entonces? Sí, sí, Emelé Nacional, la buena, a mis salas, dos barras. Y en medio de los aficionados ansiosos por comprar su boleto, nos encontramos con un conocido plato popular. ¿A cómo salen los platos? A 80, 50, un dólar, según como el cliente quiera. ¿Y cómo se llama el plato? Guadita con tallarín, guatata tallarín. Es la fiesta del fútbol, pero sobre todo, la tradicional Noche Azul, que da inicio al sueño de un nuevo campeonato para Emelé. José Vicente Ponce, Ecuadoriza.